Cinco notas son cinco notas, ni cuatro ni seis, pero cinco notas son muchas o pocas para componer una melodía. Pues depende, porque hasta hay melodías con cero notas. Hay melodías con una sola nota que duran toda una frase, como Judas de Lady Gaga. Hay melodías con tan solo dos notas por unos cuantos compases, como Delicate de Taylor Swift. Hay melodías con tan solo tres notas por unos cuantos compases, como Closer de Chainsmokers. Hay melodías con tan solo cuatro notas por unos cuantos compases, como Starboy de The Weeknd o Smile de Katy Perry. Y por supuesto, también hay canciones con tan solo cinco notas en alguna de sus frases, y de eso voy a hablar en este vídeo. De cómo componer una melodía con tan solo cinco notas que nacen de alguna de las escalas pentatónicas. Soy Pera Hernández y lo vemos después de la intro. En griego antiguo, cinco es penta y sonido, fono. Así pues, cinco sonidos será pentafonos, que se parece bastante a pentatonos y por ende pentatónica, ¿no? La raíz de la combinación de cinco sonidos consecutivos y no consecutivos, bajo el eje de un centro tonal o tónica, es la denominada escala pentatónica. Y de escalas pentatónicas hay un montón. En un vídeo anterior ya hablé acerca de ellas, por si no lo has visto, abajo en la caja de descripción te dejo el enlace para que lo veas después. En este vídeo me voy a centrar en la parte práctica de la pentatónica para hacer melodías, y vamos a intentar ser originales. Empecemos haciendo un pequeño repaso de cómo se forman las escalas pentatónicas. La escala pentatónica mayor deriva de la escala heptatónica mayor, la de siete notas de toda la vida, pero se excluyen las notas que formarían el tritono, la cuarta y la sensible, la séptima. La escala pentatónica menor deriva de la escala eólica. Y exactamente igual que ocurre, en la pentatónica mayor se excluyen las notas que formarían el tritono, la segunda y la bemol seis. En definitiva, la pentatónica menor es como tocar la pentatónica mayor, pero empezando por la última nota. Así pues, cinco notas pueden dar mucho juego. ¿Cómo combinarlas con gracia? Veamos un ejemplo de una canción conocida. Se trata de Dynamite, de Tayo Cruz. La melodía de este estribillo es interesante por diversos motivos. Uno, la primera nota es la más aguda de toda la canción. Muy importante. Dos, después de repetir varias veces esa nota, realiza un juego descendente y ascendente con un salto en sentido contrario para ir a buscar la primera nota de la pentatónica. Muy interesante. Tres, esa última nota se mantiene como eje seguido de una célula melódica que se repite haciendo de gancho. Si respetamos la cadena armónica de ese estribillo y mantenemos el contenido rítmico de la melodía, ¿funcionaría con otras notas de la pentatónica? Vamos a verlo. En pantalla puedes ver la notación del estribillo de esta canción. Está compuesta en la tonalidad de do sostenido menor, o quizá en la de mi mayor. Lo digo por la ambigüedad que siempre producen estas cadenas cerradas de acordes. A lo largo de toda la canción escucharemos el mismo bucle de cuatro acordes, dos acordes por compás, es decir, bucles de dos compases, con este orden. Do sostenido menor, Si mayor, Si mayor, Mi mayor, y La mayor. La escala pentatónica con que se ha compuesto esta melodía, entendiendo do sostenido menor como tonalidad, es la siguiente. Do sostenido, Mi, Pa sostenido, Sol sostenido, Si, y Do sostenido. Este es el juego que realiza la melodía. Escucha. Mi, Si, Silas, Pues parece que sí. Tendrá más o menos gracia que la original, pero funciona. ¿Cómo componer los motivos melódicos usando pentatónicas? Pues lo primero que debes decidir es por qué nota empezar. En el ejemplo anterior, detallo cruz empieza por la cuarta nota de la pentatónica menor. Veamos otros. En la canción So What the Pink, que está en la tonalidad de fa sostenido menor, la melodía empieza por la primera nota de la pentatónica menor. Otra más. En la canción Breakaway, uno de los últimos temas de Avril Lavigne, las estrofas están en la tonalidad de la menor y los estribillos en la tonalidad de do mayor. En definitiva, son las mismas notas, pero en dos órdenes distintos. Total, que tanto las estrofas como los estribillos empiezan por la nota do. Una más. En Stay With Me de Sam Smith encontramos que toda la melodía de la canción está compuesta con la escala pentatónica mayor de do. Y, por ejemplo, las estrofas empiezan por la primera nota. Otro aspecto que deberemos tener en cuenta al componer una melodía, en este caso, sea con una pentatónica o con cualquier otra escala, es el juego rítmico que realizará en cada uno de los motivos. Y, por último, la conducción de esa melodía, el contorno melódico, que deberemos esmerarnos para que sea lo más atractivo posible. El único peligro es que, con tan solo cinco notas, si no las combinamos bien y con gracia, tanto el contenido rítmico como la conducción de la melodía, el contorno melódico podría llegar a ser un poco aburrida y predecible. Pero, a fin de cuentas, eso pasa con cualquier melodía. La verdad es que hay cientos de canciones que se han compuesto usando tan solo cinco notas, una escala pentatónica, como Sorry Not Sorry de Demi Lovato, Shape On You de Ed Sheeran o Till The World End de Britney Spears. Busca más y fíjate con qué nota empiezan y cómo se conducen las melodías. Pero, ojo, que también se pueden componer canciones usando solo cinco notas y no formar una escala pentatónica. ¿Quieres un ejemplo? Californication de Red Hot Chili Peppers, donde se usan las cinco primeras notas de una escala eólica en toda la canción. Pero, ¿qué tal si vamos a la práctica e intentamos componer dos fragmentos, uno en mayor y otro en menor, usando tan solo las notas de las pentatónicas correspondientes? Esta frase melódica de cuatro compases está compuesta usando las cinco notas de la pentatónica mayor de Do. Esta otra frase, también de cuatro compases, está compuesta con la pentatónica menor de Do. Dos sonoridades bien distintas a pesar de compartir el mismo centro tonal, Do. Como he dicho antes, también es importante el contenido rítmico que tenga una melodía y su conducción, el contorno melódico. Bien, ahora ya sabes que con una, dos, tres, cuatro o cinco notas puedes componer melodías para tus canciones. A veces, menos es más. Intenta probarlo. De momento, por aquí te dejo este par de vídeos que seguro te van a hacer crecer musicalmente. Hasta el próximo vídeo.